Música Escribiré una canción cada vez que tú me hables Escribiré un beso cuando tú me llenes de detalles Por la noche yo te abrazaré Y cada vez que me pidas un beso a la gloria yo te llevaré Y cada vez que tú por algo llores Yo te cuidaré como un jardinero cuida sus flores Tú eres mi melodía, tú eres mi inspiración Tú eres la razón porque escribí esta canción Me gusta cuando me pongo celoso y me besa Calma todos mis ojos y borra todo tipo de tristeza Soy ese tipo de persona que regala un peluche muchas flores Quiero ser el tipo que te canta y te escriba mis canciones Quiero ser un tipo muy humilde tan sincero Que cuando sea tu cumpleaños te regale una foto mirando el cielo Porque fue Diosito el que hizo que creamos el amor de nuevo Mi madre está contenta por la mujer que encontré Y yo te más feliz porque me enamoré por segunda vez No quiero soltarte, no quiero dejarte Quiero que me digas que nunca vas a dejar de amarme Que ya me acostumbré a tu linda forma de tratarme No te creas los comentarios que te dicen por ahí La gente es muy metida y no nos quieren ver feliz Disculpas una vez, yo te trate mal No arrepiento el corazón si te llegué a lastimar Porque tú eres la mujer con la que yo quiero estar No importa si la gente dice, esta relación poco le va a durar A veces la gente habla sin saber hasta qué punto un verdadero amor puede llegar No tengas miedo de enamorarte si estás segura de que vas a amar Solo, solo ser feliz con lo que tienes y mirar siempre pa' la noche Quiero que me admire a los ojos y me digas amor, contigo quiero formar una familia Quiero que tú seas mi pila, que cuando estoy a punto de caer me vuelva a levantar Despertar cada mañana a tu lado es un regalo Me encanta cuando me despierta, beso besándome los labios Cada vez que acaricia mi piel siento una tranquilidad Que en otras personas no he podido encontrar Contigo quiero envejecer y que nos estemos juntos para ver el atardecer Recordando esas cosas que solíamos hacer Como cuando nos conocimos por primera vez No me suelte de tu mano, contigo he conocido la felicidad ¿Quién te va buscando? Floredera que cambian mis temores Dime ese señor, quererme relajar cuando tengo sueños horrores La canción termina aquí, cuando tú la escuches quiero que la vuelva a repetir Yo, yo, Nancy Jordan Fernando The Producer En el 2017 Oye nena, espero que te escuche esta canción porque esto es algo personal Algo que solo contigo me pasa Y quiero que te escuches cada vez que te vayas a dormir O que pienses a mí Yo, Henry Falling Oye nena, espero que te escuche esta canción 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 Gracias.